El ciberacoso es una agresión o conducta violenta a través de las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de intimidar, atacar, humillar, difamar, chantajear a la mujer víctima de violencia de género. Es la violencia ejercida por medio de dispositivos tecnológicos tan comunes o familiares en nuestras vidas como el WhatsApp, el correo electrónico, la mensajería instantánea, las páginas web, las tablets, los blogs, las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter. El ciberacoso es una nueva forma de violencia sobre la mujer todavía muy invisibilizada o silenciada. La agresión por medio de estos dispositivos digitales suele realizarse de forma repetida, como un acto reiterado y mantenido en el tiempo o puede tratarse también de una única agresión, una agresión ocasional, como los supuestos de ciberacoso sexual, donde una sola agresión puede ser de gran intensidad dañosa, como publicar fotos o vídeos íntimos o de contenido sexual. Estas conductas agresivas pueden causar un grave daño a la mujer en su salud, en su integridad física y psíquica. Pueden ocasionar un daño también a nivel profesional o económico. Los supuestos de ciberacoso son amplísimos y es difícil realizar un listado cerrado y definitivo de todas y cada una de las conductas de violencia digital. Los supuestos más frecuentes o comunes de ciberacoso suelen ser el caso de distribuir o difundir en internet imágenes o datos delicados, como la publicación de fotografías o vídeos íntimos o de contenido sexual de la expareja una vez terminada la relación sentimental. Son los casos conocidos de sexting o sextorsión. También se conocen con el nombre de venganza sentimental o porno-venganza. También otro caso frecuente es ridiculizar o estigmatizar a la víctima en espacios web, usurpar la identidad de la víctima y en su nombre hacer comentarios ofensivos. Y luego, verdaderamente, sin duda, la práctica más frecuente es enviar mensajes o hacer en redes sociales comentarios ofensivos, hostigadores o amenazantes hacia la mujer. ¡Suscríbete al canal!